Música Siempre en la mañana hay un disco de lava Fue la sacarena en la luz de esperanza El sol se refleja en pleno en la tierra Y la sangre espera levanta su cometa Música Dentro de los hombres un sueño termina Con luz de madera y eterna melodía Huele a la guitarra, dulce melodía Buscada de mis extrañas, buscándola feliz ¡Esa! 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 ¡Aplausos! 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 ...en clearly la clase que a tipos corrican Mira y rampa y cuenta Este es el pueblo que grinta El nudo se nace, santo de alegría Al que ser no pierda, la esencia de la vida Prendiendo un abrazo, porque alguien me espera El nudo se nace, santo de alegría El nudo se nace, santo de alegría Huele a la guitarra, dulce melodía La de mi se estrella, un aplaudió la semilla ¡Eso!